La luna Le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía Por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien Que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que hablar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber Reconocerlo Fue una tarde que el mar Paseando en el bosque La vista cruzó Con la más dulce Mirada que toda su vida Jamás conoció Desde ese mismo momento El hada y el mago Quisieron estar Solo los dos En el bosque Amándose siempre y en todo lugar Y el mal Y el mal que siempre existió No soportó La tanta felicidad Entre dos seres Y el mal que siempre existió Y el mal que no hubiera ¡Gracias! 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 En su castillo pasaba las noches el mago buscando el poder que devolviera su hada, su amor, su mirada tan dulce que ayer y no paró desde entonces buscando la forma de recuperar a la mujer que aquel día en medio del bosque dormí pudo amar y hoy sabe que es el amor y que tendrá puertas para soportar aquel futuro Sabe que un día verá su dulce amor a llegar y para siempre el poder se quedará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!